El objetivo de estas subvenciones es implantar en ocho municipios de la provincia de Almería adheridos al Programa de Sostenibilidad Urbana Ciudad 21 las medidas aprobadas por el Gobierno andaluz para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en Andalucía así como para mejorar el medio ambiente urbano. Con estas nuevas ayudas, los 21 municipios adheridos en la provincia almeriense suman ya subvenciones por valor de 4.100.000 euros desde el inicio del mencionado programa en el año 2002. Esta iniciativa institucional se desarrolla en el marco de la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible y del Plan Andaluz de Acción por el Clima, puesto en marcha por la Junta para combatir los efectos del cambio climático en toda Andalucía. Una comunidad autónoma pionera la colaboración con los gobiernos locales en la lucha contra el cambio global y en inculcar en la ciudadanía un cambio de hábitos que ayude a alcanzar los objetivos marcados. Estamos en uno de los 20 puntos más importantes de la biodiversidad del planeta y aquí en Almería habría que decir que también de la geodiversidad de nuestro planeta. Acompañar a esa protección de la naturaleza es invertir en futuro. A veces se ha entendido, lo hemos comentado aquí mismo en Almería, que la conservación, la protección es un freno al desarrollo. Nada más equivocado, absolutamente al contrario. La conservación es el gran estímulo para un desarrollo sostenible, para un modelo productivo desde el punto de vista económico y un modelo solidario desde el punto de vista social. La Administración Autonómica subvenciona aquellos proyectos relacionados con la mejora de la gestión de los residuos urbanos. Concretamente en la provincia almeriense los proyectos subvencionados son los de adquisición de vehículos eléctricos, regeneración y adecuación de espacios verdes y creación de un minipunto limpio, entre otros. Los ayuntamientos que han concurrido a este orden de subvenciones y que recibirán ayudas son Carboneras, Huercal de Almería, Huercalovera, La Mojonera, Laujar de Andarax, Oanes, Pulpí y Vícar. Y al margen de este asunto y aprovechando su visita a la provincia, el Algarro Vico ha vuelto a salir a la palestra. Por nuestra parte no cambia nada. Yo creo que se ha manifestado tanto desde el Gobierno de España como el Gobierno de Andalucía cuál es el deseo y cuál es el objetivo de estos dos gobiernos de restaurar aquel espacio y volverlo a la situación original. Creo que lo hemos manifestado con toda claridad. No hay cuestión a discutir ahí. Y sí es cierto, a renglón seguido, que hay muchas causas abiertas en el ámbito judicial y ahí, lógicamente, en un Estado de Derecho, hay que respetar esos tiempos de la justicia. Ojalá que sean cortos y que podamos restaurar aquella zona y devolverla a su Estado original. Y del Levante al Poniente almeriense, el consejero de Medio Ambiente de la Junta ha pedido cohesión y unidad a la hora de llevar hacia adelante las obras de la balsa del sapo en el ejido. Recuerda que la Junta hará primero una inversión de 8 millones de euros y para la segunda actuación invertirá 12 millones. Díaz Trillo le ha pedido al nuevo equipo de gobierno del ejido, dirigido por Francisco Góngora, unidad ante este asunto.